¡Adrián! ¡Dale, vení! ¿Qué quiere que...? Magia, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te quedamos? ¿Qué estás haciendo aquí? Confía. ¡Circule la pelota! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Me dijiste que hiciera lo necesario? Bueno, esto es lo que hay que hacer. Sí, pero es una indisciplina. Este chico ya no pertenece al llave. Te estás buscando un problema, Francisco. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así, así, así! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, Gabo! ¡Juntos ahí! ¡Muy bien! ¡Triangule la pelota! ¡La línea junta! ¡Lorenzo, todo tuyo! Las mediciones corporales de Gabo están normales. Creo que tenías razón, Francisco. ¡Vamos, vamos! ¡No pierdas el marco! ¡Vale, Camilo! ¡Gáralo! 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 ¡Gáralo, güey! ¡Gáralo! ¡Gáralo ahí! ¡Gáralo! ¡Cuid las marcas! ¡Lorenzo, Ricky, no bajen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Camilo ahí! ¡Eso, Valentino! ¡Es un chagado! ¡Vamos! 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 Las mediciones de precisión de Gabo llegan al 90%. Ahora sí que está funcionando. Los números de Gabo son impresionantes. Fue el jugador más eficaz de la cancha. El más eficaz y el que puso la magia también. Gracias.